He perdido el Karolash, los objetos de las botellas. Si, los he perdido. Vale, puedo comprar pociones, no pasa nada. Me dejan con... Vale, pues voy a ir a... Vamos a hacer la historia. No he llegado a esto. No me lo he podido hacer, otra vez será. Pero esos dos ha sido muy falso. O sea, yo... Vale, trabajo de escudo y hace link así ya. Quedarme quieto. Entonces le doy a la A y hacer... Vale, pues ataque de lanzarme. Pues vendidísimo. Bueno. Hay hadas en las fuentes, es verdad. Eso sí que se ha guardado. Así que puedo coger dos adhicas. Hostia, me he quedado envanado. Minna, te transporta, ¿eh? ¿En qué fuente teníamos hadas? En Kakariko teníamos hadas, seguro. En otras también, pero en Kakariko es la única que me acuerdo. Si, tiene una dinámica. Lo único que pasa es que los dos vienen a por mí. Ese es el problema. Que cada uno hace una cosa distinta. ¿Se me transforma en humano? Dime que puedo. Vale, no me han visto. ¿Una de una poción? Nada, nada de eso. Solamente hadas. He cogido... Agua. No es lo que quería. Tíralo a la mierda. Hada. No, 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 no. Hada. Estúpida, Hada. Si no va y me cura y yo cojo agua sin querer. A ver. Putada, ven. ¿Por qué no me aparece la opción de cogerla en...? Ah, se quedan paradas delante mío. Vale, menos mal. Hada. Quédate paradica. Ahí. No. Hostia, que estaba con la botella helada. Uh, no pasa nada. Hay muchas. Ven para acá. Vale. Otra botella. He dicho, otra botella. Esa es. Vale, ya está. Armadura mágica. Es verdad, ¿cuántas? Las rupeas sí que me las han guardado, ¿no? Tengo 600 justicas. ¿Eran 500 y pico? Pues armadura, de puta madre. 598, mira, me sobran 2. Eso sí, tengo bombas de todos los tipos suficientes. Lo que me faltan son flechas. Pero normalmente en los templos, si hay algo que hacer obligatorio, me dan flechas. O sea que no tengo miedo de que me falte. Pues voy a la ciudad ya a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado por fin con la historia en la ciudadela. Una botella en el barcadero. ¿Y no tienes que hacer minijuego? ¿No tengo que hacer minijuego? Pero, nada, no pasa nada. Con dos hadas ya voy servido. Tampoco pasa nada. A ver, humano. Vamos a ir como hay que ir. Vamos a ir a las cosas siendo humano. Oh no, el cartero, en serio, tío. O sea, acaba el mundo y el cartero viene. ¿Qué pasa? Por fin te encuentro, Link. Tengo correo, como siempre. Tienes una carta del alomercado. No me deja darle. Ahora. Tengo que seguir con el reparto, que sí. Vamos a ver qué quieren. Reunidos valientes. Ah, eh. Lalo, mercado. ¿El héroe de los precios? ¿Desde cuándo dicen? Ah, no, si es el chiquillo este. Es verdad. Inaguar su cuestión en la ciudadela. Tenemos esos productos indispensables para largos viajes. Producto especial. Armadura mágica. Una sola unidad disponible. El primer héroe que pase. Es el primero que se la lleva. Sí, si fuera gratis. Pociones, bombas, flechas. Sí, que sí, que sí. Vamos para allá. Chiquillo, mercado, sucursal. Nadie le echa de menos en su pueblo. Y se va a la ciudadela a abrir una tienda. En serio, estos chiquillos. En la historia empezó. Que los habían raptado los hombres cerdo. Eso si se habían ido al pueblo este de mierda. Pero de repente, luego, macho. Ah, el chiquillo abre su tienda y no vuelven al pueblo en ningún momento. O sea, ya la cría ha recuperado la memoria. Todos están de puta madre. Pero nadie vuelve al pueblo. Bueno, el chiquillo mercado. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? Al girar la esquina. Oh, Dios. Santo Dios. Ocho, diez caras del chiquillo. Once, contando de la señal. Por favor, macho. ¿Y tú qué me cuentas? Bien. La cambió la voz. Bienvenido. Bienvenido. Héroe de los precios en los mercados. La historia en la ciudadela. Tira para adentro. Que sí, que sí. Mira, no me hace falta. Por lo menos no me piden que me limpie los zapatos. Eso es una verdad. ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¿Pero por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu casa? Compro, compro. En que no quiera comprar... ¿Pero qué? Hijos de puta. Devolverme el dinero. Yo no... Yo no vi esto. No ponía nada en el contrato cuando yo firmé. Hostia, ¿es el del... Lo que hay en off time? Es el... Es el... Es el de la... El de la maquinilla esta. Tiroito, 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 tiroito... Pero el de lo que hay en off time. El del... Pero ahora es personal trainer de estos. Comp... No quiero comprar. Bienvenidos a los mercados de la ciudadela. ¡Qué grandes ofertas! ¿Quién coño ha decorado todo esto? Además de mi dinero. Rebajas del 20-30%. Precio por los celos. La, 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 la... Me está vendiendo una moto. Hostia, hacemos un walking. 598. Solo nos queda una. Solo teníais una. Prefería la tienda como estaba antes, ¿eh? Pero bueno. ¿Te interesa segurísimo que sí? Pero sí. ¿Qué pasa si me la pongo con solo dos rupias? Porque supuestamente es una que funciona con rupias. O sea, que no va a hacer nada. Su poder mágico depende de las rupias que lleves encima. Si te acaban el efecto desaparecerá y te moverás con dificultad. O sea, que no me la voy a poder poner. Por ahora. Mola. Producto agotado y descatalogado. Pociones. Me dan lo mismo. ¿Eso es una foto del chiquillo a la derecha? Así un poco difuminado. Que no se ve. Pues oigo, gasta las rupias en un segundo. Por eso no me la voy a poner hasta que no tenga por lo menos cierta cantidad de rupias. A ver usted, mujer encorvada. Véndeme algo a mí también. ¿Qué tienes que pedir para que te venden? ¿Por qué estáis bailando? Comida de cabeza, macho. Sí, compra, compra. Gástate el dinero. Dios, no. Madre mía, qué mierda. Ojalá, ojalá, Ganondor se calque la ciudadela, tío. Y se vaya a la mierda a la tienda del chiquillo. Si lo llego a saber, no digo nada. O sea, precio pequeño. O sea, si para tener que tener la armadura está guay. Vamos a ver cómo queda, aunque no lo voy a equipar de verdad. Madre mía, parece un caballero del zodiaco. No, 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 se me han gastado rupias. Bueno, hasta luego, rupias. Precio pequeño. El de que se mueran todo el mundo macho para cargarse la tienda esta de los cojones. Pero si no merece la pena lo de la armadura, si lo llevo a saber, me quedo sin armadura ni nada. ¡Guau! Se ha convertido en un... un cibor. Está imantado de una forma un poco rara eso, eh. Creo que hemos conseguido matar a Midna también. ¡Buah! Se ha hecho más short. Vale, ahora sí que se vuelve maligna. Tenemos que cargarnosla. No, se ve un poco pronto para el jefe. ¡Es una araña! Mira cómo escala. A ver, a esperar un momento. Vamos a hacer una cosa ya. Vamos a poner el modo lento porque el chat se nos va la mierda. Modo lento. Ahora no podéis hablar hasta dentro de no sé cuánto tiempo todo el mundo. Tenéis que... Ah, ¿cómo no? Y ya está. No se puede trolear porque solo se puede hablar por persona una vez cada no sé cuánto. Lo que hay que hacer es que ya está. La gente está intentando trolear y a mí me da lo mismo pero la gente del chat le molesta. ¿Por qué se ha visto agarrar? ¿Puedo abrir y cerrar la puerta? Bueno, entonces se ha cargado la meseta gigante que protegía el... Que protegía el castillo y por algún motivo se ha puesto a llover. Pero vamos para adentro. Ah, ahora sí que vale para algo agarrarla. Eh, no. Pues vaya una chufa. Y... No, no vale el método... El método de Link... No, no vale. Si me pongo las botas... Pero... Las botas no me deberían dar más fuerza. Me deberían dar más... Peso. Por si acaso voy a probar. De hecho ni siquiera me deja ponérmelas. Ni siquiera me deja ponérmelas. Eh... Mirna, oye, ¿qué coño pasa? Ahora le toca a ti, sí, pero si no me abren. Hay algún sitio que me pueda agarrar. Con el gancho. Tira, no, sí, sí, he tirado. Mira cómo tira. Y la otra manivela... Está bien, mira cómo tira. Empujo, tiro y aquí no... Nada, eh. Es como abrir una puerta ordinaria, sí, pues... Las mías se abren mejor. Espera, es empujando. Por fin. Por fin. Madre mía. Delicado. Qué delicado. He empujado antes, pero es que si no lo haces tres segundos no empiezas a hacer el movimiento. Digo, coño, esto no se abre. Esto está atascado. A ver si lo engrasan un poco. Bueno. Mira, pajaritos. Hostia, el castillo mola. Oye, ah, no. Me ha parecido que esto era una espada como la de nada. Esto es un templo ya, entonces. Me tengo que recorrer el castillo. Bueno. Voy a empezar por la derecha a ver qué vídeo me ponen. Mátalos a todos para continuar. Me ha encantado. Pero son unos bichos un poco ordinarios, ¿no? Para lo que me esperaba en el castillo este. Harán lo típico en este Zelda de poner... Au, me chocó con la pared invisible que ya no estaba. Harán lo típico en este juego de poner... Cada zona del templo de un estilo distinto. O sea, con... Que sean de otros templos. ¿Todo el templo esto es de matar enemigos? ¿Qué dices? Guau. Pues que... Que feo, macho. Pero no sea muy largo, entonces. A ver, entrando... Muy bien, muy bien. Venga, cojan tickets. Ya me ha pegado uno. ¿Quién ha sido? Podríais morir. Sois pesados. Este live stream va a ser solamente de matar enemigos. A ver, Ganondorf. Está el chat en modo lento. Banea gente a diestro y siniestro. Bueno, que llevan un rato jodiendo, pero como se movía muy rápido, no se podía. Pero necesito, ya que eres el modelador, necesito que moderes. El templo es muy largo, pero a base de matar enemigos nada más. Vale, ya está. Vale. Se está trabando el internet, pobre. Ah, bueno. Agarrar. Pues mal vamos. Porque yo sí que no puedo estar moderando... Vale, suelta, suelta ya. Suelta. Ahí. Voy a ver si me voy por los bordes o algo, no me encierran. Es que matar enemigos nada más es muy cansino. ¿Cuánto va a durar el live streaming? ¿Qué hora va siendo? Son las siete, ha pasado una hora. Más o menos. Eh, otra hora más aproximadamente. Vale, el cofre no lo había visto. Estaba ciego. Ah, eso tiene una rupia roja. Tiene un valor de 20 rupias. Aquí es que va a ser una pelea por narices, pero es que aquí no hay nada más que hacer. A lo mejor si activo la pelea, que ya decía yo, que sabía que iba a ser una pelea. Mira, es más grande. A ver si hacemos algo. Estoy aquí para enviarte al infierno. Anda, cállate la boca, hijo mío. Oye, brilla. Tengo una llave. Ah, ya entiendo. ¿Qué vas a enviar a dónde? ¿Qué vas a qué? ¿Eh? ¿Gilipollas? ¿Crees que eres muy listo tú? Ah, por Dios. Se la pela la mitad de los ataques. Dios, estoy dando por letras. A ver. Ahora. Ya, ya te mueres, ya te mueres. Ah, me ha timado. A ver, no puedo hacerle este ataque a este enemigo. No, no. Oye. Au, estúpido muro. ¿Se ha muerto ya? Es que otra vez, antes me hizo lo mismo. ¿Es esto ya? Vale, ya se ha muerto. Ya se ha muerto. Me da la llave sin más Venga, hombre No lo tengo que matar Ya, toma, veste ¿En serio? ¿Este no es el con el que me peleé en el puente? Nosotros obedecemos a un poder mayor Ese es nuestro destino Pero Has obedecido los cojones Me has dado la llave sin morir por ello Vaya mierdas Qué cobarde Link Podía hablar Ya me he dado cuenta, Midna Tú también Y sigue siendo igual de extraño Vale, tengo una llave que no sé para qué me sirve Vamos a volver para atrás Espero que no me hagan hacer batallas obligatorias De mientras Voy a ir por los bordecicos Porque paso de batallas estúpidas Venga, Link No te estampes contra todas las plantas Macho A ver Es Sant y Ganon los que. Uh, mira, flechas. De eso me faltaba, ya tengo 15. A ver, aquí me pedirán una llave para entrar. Vale, entonces el otro lado, al otro lado del castillo, ¿qué hay? Porque me estoy saltando una zona totalmente grande. O sea, me estoy saltando una ala entera del castillo por fuera. Debería ir otra llave, pero otra llave que voy a necesitar antes de seguir, porque entonces no sigo para adelante, es tontería. Sí, voy a volver, voy a volver. Que es que si sigo para adelante y luego me sale otra llave, pues no hago nada. Eso sí, seguro que va a ser como antes. La primera, no, 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 no. Aquí no hay nadie, no me encerréis. Vídeo. Se vuelve link al sitio, además. Bueno, venga, encerrarme. Se me olvidó darle ese golpe de gracia. Oye, tío. ¿Ya se han muerto? Vale, ya se han muerto. Voy para adelante. Se nos va a acabar el juego. ¿Cómo que es lo que me espera? ¿Qué me espera? Bueno, no me digáis lo que me espera, pero... Vale, hay enemigos. Nada. A ver, bichos, coñones. A ver, golpe de gracia. No sé cuánto tiempo me queda. Pero puedo tirarme, puedo alargarlo media hora más. O eso, si es lo que estáis preguntando, que no me estoy dando cuenta demasiado. Lo que viene es complicado, es lo que quieren decir, parece. Bueno, no pasa nada. Es el último templo. Espero que sea complicado. Si no, sería un poco triste. A ver. Ahí. Y ya está. Flechas para todos. La idea de ser para un bonus de rupias. Rupias igual a bueno, porque con la armadura que me acabo de comprar, que no puedo usar todavía, porque soy pobre, pues rupias igual a bueno. Oh, mierda. ¿Por qué coño he hecho eso? Sabía que era explosivo. Tengo un WhatsApp. El live stream lo subirás efectivamente a YouTube, sí. ¡Hombre! ¡Hola, cerdo! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, cómo derrapa! A ver, vamos a intentar otra vez. Esta es desde el principio. Hostia, lo he matado. Ah, no, vale. Creo que le cuesta levantarse. A ver, vamos para allá. Vamos para allá. Tranquilidad, tranquilidad. Ahora es cuando. ¡No, no, no! ¡Madre mía, tío! Este tío derrapa un montón. A ver, cerdo, levanta. ¡Levanta! ¡Se apago! ¡Ahí! Cataclo, cataclo, cataclo para atrás. Y vamos para allá. ¡No derrapes! ¡No derrapes! ¡No! Tira las torres. Eso vale. Bueno, creo que he llegado al final. Aquí hay otro cerdo. Así que... ¡Uh! Puble de... Vale, por lo menos hay algún puzzle. Ya decía yo que no eran tobatallas. Ahora ya verás que con cuanto me meto en medio... Ah, por cierto, dibujan el triforce. Interesante. Por lo menos te utilizo un ítem que no uso de vez un montón. A ver, la bota fuera. Fija... Eh... Fija... Fija... La parte más fácil del castillo. Tenía el saco de rupias de mil y lo llené aquí. Uh. Yo no tengo el saco de mil, pero es que los bichos se me escapan. Están todas marcadas... Ah, no. Falta una. Oye, oye. No me deja. No me deja. No me deja marcar. Tiene que haber algún truco aquí para hacer esto. Rápido, tíralo ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a pensar que las líneas rectas podemos hacernos varios a la vez. Tal vez sea eso lo que hay que hacer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ojo si tiro aquí la oblicua. Si voy... No. Vamos a ver, ¿por qué no me dejaba enchufarle a todos? A ponerme en medio. Ah, claro, entiendo. Si hago tres nada más... Los hará todos, por... Pura matemática. Vamos a ver. Y esto cruza y le da al otro. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Están todos hechos. Y el primero se ha apagado. Venga, hombre. No lo entiendo. Uno para allá. Y yo qué sé. Uy, va, que no lo he tirado. ¿Por qué no me deja? En la puerta... Que está cerrada hay un triforce ya, pero... ¿Tengo que hacerlos en cierto orden? ¿Tal vez es eso? No sé, pero no me dejaba marcarlos todos antes. Me falta uno. ¿Ves? Este no lo puedo marcar. Ajá. Sí que hay que seguir una ruta, entonces. A ver. Las hojas a tomar por culo. A ver, Midna. No señales lo evidente. Hay que formar un rayo, guay. Vale. Pensaba que era activarlas todas, pero como no tenía suficientes puntos para darles a todas, pensaba que esa era la dificultad de puzzle. A ver, Midna. Señalame lo evidente. No sientes curiosidad por saber que hay al otro lado de la pared, ¿no? Tengo curiosidad por saber que hay al otro lado de la puerta. ¿Qué? Bueno, a ver. Voy a volverme a fijar. Es el típico símbolo de un rayo. Vale. Es fácil. Ahí va. ¿En qué dirección iba primero? Para la derecha, creo. Y si no, pues por la otra dirección. No. Creo que iba al revés. Creo que es así. Y el del medio. A ver, suelta. La cámara sale... Vale, bien. Era así. ¿Qué ocurre? A ver, he puesto el chat en modo lento. Si tenéis algo que decir, decirlo en una sola frase. Si ponéis force, luego nos va a dejar escribir lo siguiente hasta dentro de un rato. El mapa de la mam... Hostia, vamos a ver cómo de grande es la mamorra. Botón equivocado. Esta refuerza está algo rayado. Ya, ya, ya. Ahora pondré bombas. Me he imaginado que sería a través de la pared poner bomba, ¿eh? O boloncho. Pero bomba pondré. O boloncho. A ver, mapa. ¿Cómo demonios era el puto mapa? No te pongas los garfios. Así. ¿Vale? El primer piso me falta una sala... ...súper secreta de la muerte. Luego tiras para arriba. Vale. ¿Esto cuenta también como piso número 2? Oh, Dios. Luego tienes que ir andando por las vallas o algo. Esto pequeñico. No es muy grande el templo, pero parece amplio. O sea, no hay muchas salas, pero son grandecillas. Bueno, vamos a ver dónde estaba esa grieta en la pared. En esta no es. En esta podría serlo. Eso sí. Lo de que lo habéis rayado ya me diréis dónde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.